Pues yo pienso que se puede resolver, porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos, no se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos. Nosotros llevamos a cabo 15 días antes de esa solicitud de consulta, dediqué dos semanas a atenderlos, 18 empresas, todo el gabinete, sobre todo los directores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la secretaria de Energía, el secretario de Relaciones Exteriores y vimos caso por caso y se resolvió la mayor parte de los asuntos, se llevó a un acuerdo de suspender denuncias. Luego voy a Washington, hablamos en Casa Blanca con el presidente Biden, regresamos y a la semana la llamada consulta, pero pensé pues es una volada y totalmente majadera, en un tono soberbio de prepotencia, haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea, fue un fracaso, engañaron a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera al sector energético, que iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio de las gasolinas y fue lo opuesto, no llegó inversión extranjera, lo que hicieron fue especular con las concesiones que recibieron y a partir de ahí los gasolinazos. Entonces la señora, encargada del comercio de Estados Unidos, diciendo que era muy buena la reforma y que además lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal, al reformar nuestra ley eléctrica. ¿De cuándo acá un gobierno extranjero con qué derecho va a decidir cómo deben de ser las leyes en otro país? Además fue un acuerdo en el tratado. En materia energética es la nación la que tiene el dominio. Entonces ojalá y cambien de parecer. Y en caso de que no cambie de parecer Estados Unidos, ¿cuál es el plan del gobierno federal? Seguir igual, sin problema. La inversión extranjera sigue llegando, las relaciones se mantienen, no hay ningún problema. Es una posibilidad real que México pueda salirse del T-MEC. Eso es lo que quisiera la reforma. ¿Tiene medido el gobierno el costo que representaría para México que se llegue a un panel de un eventual reacción negativa? No tenemos que medir nada de eso porque no va a pasar.